Música Estamos en Córdoba, Argentina y bueno, este es el hotel en donde se hospedó mi querido Américo con todo su equipo de músicos y bueno, ahorita ellos están por llegar justo en esta camioneta nos vamos a ir con ellos hasta el espacio Quality para el concierto que esta noche ofrece en Córdoba, Argentina y Digital Post y musicalmente hablando justo desde Buenos Aires, Argentina ¡Un saludo a México! Quiero mandar un cordial saludo de parte de Mario Yáñez, patrista director de la banda Américo para la gente de México, ya tú sabes, ¡vamos para allá! ¡Un saludo a México! Un gran abrazo a México, querido ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Iguro! ¡Gracias! ¡Soy perdido con las ropas! ¡Es el truco tu querer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Américo a morir! Oye, qué gusto Américo recibirte musicalmente Hablando, después de esto Me puedo morir No, no, cómo no Me puedo morir, yo hace mucho tiempo Me tienen que acompañar, hay mucho que hacer todavía Todavía, yo te digo algo Lo digo al aire, lo digo a la cámara Lo leo siempre, no voy a descansar Hasta que llegues a México Y triunfes como acabas de triunfar esta noche Muchísimas gracias La verdad yo me encuentro feliz Primero por tus deseos No saben las ganas también que tengo yo De seguir cantando, de seguir viajando Conociendo lugares y sobre todo conocer gente Y justo en eso de conocer gente Lo que más agradezco Es poder esta noche estar contigo Poder compartir, que lleve Un poco de mi trabajo, de mi persona A toda, toda tu gente La verdad que me siento súper contento De poder compartir De saber de que Por buena voluntad, por cariño Por fin no hemos podido encontrar Y cuando digo porque el contacto fue Muy típico, fue a través de redes Y sé que las redes guardan mucho De creer o no creer Esta cosa un poco escondida O oculta Pero finalmente no me importa Que estoy frente a ti Jol, frente a un tremendo profesional Y bueno, y ya un buen amigo Así que muchas gracias Yo tengo que decir Musicalmente hablando Tengo que decirle a México A Latinoamérica Que desde que conocí la música De Américo De verdad que soñaba yo Con un día entrevistarlo La verdad es que soñaba Entrevistarlo en Chile En Viña del Mar Para ser más preciso Porque es otro de mis sueños Un día voy a estar ahí Pero hoy se ha dado la oportunidad De que lo estoy acompañando Ni más ni menos Que en Córdoba, Argentina En el... Espacio Quality En el Espacio Quality En donde acaba de tener Una presentación maravillosa Un lleno total El público completamente entregado Y de verdad que vamos allá De los sueños Yo creo que la admiración Que le tengo hoy Y es un respeto Por su profesionalismo Y que hoy Acabo de comprobar Muchas gracias Hoy acabo de comprobar Que no me equivoco Compromiso Si la próxima Ya llevo dos Dos a cero Digamos En vez de estar Como artista invitado Estelar ahí en Viña del Mar Y voy por una Terceria y muchas más Cuando suceda eso Ya eres parte del equipo Ahí yo te voy a invitar Muchas gracias Muchas gracias Ahí vamos a estar Está grabado Está grabado Está grabado Pero sobre todo Pero sobre todo Mira Yo sigo tu carrera Y sé que empezaste Desde muy pequeño Sé que empezaste Con una banda Con la alegría Luego la nueva alegría Te va desarrollando Hoy ya tienes Un equipo Muy fundamentado Pero dime Si me equivoco Uno de las grandes Particularidades Que tiene la música De Américo Es la conexión Que hace Entre la música De sus músicos Y el enfrente Totalmente Totalmente No puedes haberlo Explicado mejor Es lo que yo vivo Es lo que yo siento Aparte que estoy muy involucrado Desde la raíz De mi trabajo Producco Mis discos De hecho Hasta hoy Soy el que ha mezclado Mis discos Dirijo Cada uno de ellos Y también dirijo A la banda Desde el laboratorio Que es nuestra sala de ensayo Entonces Me sé Cada segundo Del show Y a veces Eso pareciera Que es como Hasta que bailara bien Pero la verdad es que Lo hago porque Sé lo que viene Sé lo que siento Lo que quiero Entregar Y conectar con el público Me siento como El eslabón Entre el público Y mi músico En medio del escenario Y ese es mi mejor Lugar En mi hábitat En donde Me siento totalmente Confiado Arrulloso Y sobre todo Muy feliz Muy realizando Traicionera El embrujo A llorar a otra parte Que en México Se hizo alguna versión Después de que tú La grabaras Y le hicieras un gran éxito En México La replicaron Como a chillar a otra parte Muchos éxitos Que te han llevado Poco a poco A ir traspasando Las fronteras de Chile Ahora estamos en Argentina Estás en la bolsa En Ecuador Trabajando Estás muy movido Vamos Te vas expandiendo ¿Es lo que Américo Soñaba Desde que estaba Tan pequeño Era lo que querías O era menos Lo que visualizabas ¿Cómo eran esos sueños? La verdad que siempre Soñaba Y le he pedido Le he pedido a Dios En grande Obviamente Me escucha Como escucha Todo el mundo Y le he pedido Sin temor Que me acompañe Que me abra las puertas Y me regale las oportunidades Y al mismo momento Se las voy agradeciendo Pero ¿sabes Jorge? Jorge es que la realidad Supera lo que haya podido imaginar Lo que haya podido Soñar o pedir Porque una vez que lo vivo Me parece increíble Me parece maravilloso Poder estar en otro lugar Poder cantarle a otra gente Hacerme amigo de otras personas Conocer más artistas De colaborar con otros Colegas De sentirme parte también Del circuito Artístico Latino Acabo de terminar De grabar Mi nuevo disco En Miami En un clip Nuevo videoclip En San Petersburgo Estados Unidos Hace el año pasado Hicimos gira También en ese país Hicimos seis ciudades Desde Virginia Hasta Seattle Así que fue un paseo Precioso También Por Europa Hemos tocado En Canadá En Australia En Australia La música Nos ha llevado Lejísimo Y la verdad Que el libro Como te decía Supera lo que Habría podido imaginar Lo que habría podido soñar Y me doy cuenta De que todavía Todavía me faltan Muchas cosas Porque todavía Está en pañales Como decimos En Chile Esto recién comienza Y nos ilusionamos Muchísimo Yo te veo En el Auditorio Nacional Con todo el Auditorio Con tu música Porque verdaderamente Eso ahorita Lo estaba lloviendo Y dije Me tomé una foto Ahí contigo Actualmente Un día Lo voy a hacer Eso mismo El Auditorio Nacional Porque es todo Pero a ver Eres un niño Eres un hombre Que empezó desde muy pequeño Se hace muy pequeño En la música Mamás de la música Viviste de la música Y creciste dentro de la música ¿Qué te ha dado la música? Más de hecho ¿Qué te ha quitado la música? Que Américo No lo ha podido disfrutar ¿Te reclamas algo? No No, la verdad Yo creo que hay instantes Sobre todo en el comienzo Y cuando uno Logra ubicarse Con cierta Notoriedad Me cuesta hablar De éxito De fama Creo que Lo que sí tengo Es un trabajo Muy expuesto Entonces cuando uno Logra cierta notoriedad Cree Cree que Que está sacrificando Mucho No sé El tiempo Las cosas Típicas que uno Escucha No que el tiempo Mi familia Mi hogar No sé Mi vida Quizás personal Pero Sería súper injusto Por lo menos A esta altura de la vida Lo comprendo Así como Lo he aprendido También de otros Grandes Y otros colegas Artistas Y gente Que tiene un trabajo Como yo Muy potente La verdad es que Queda agradecerme Yo me doy cuenta Que mi familia No sufre Al contrario Muy feliz conmigo Se siente También muy realizada Mi mamá Mi papá Mi familia propia Mi esposa Mis hijas El tiempo El tiempo No me falta Ni tampoco lo pierdo Al contrario Creo que lo aprovecho Al máximo Levantándome temprano Acostándome tarde Sin duda Que hay un gran trabajo Pero También te regalan Muchísimas cosas Raya para la Suma Jorgito Todo positivo Todo precioso De alguna forma La música Te ha expandido Pero todavía Hay lugares México es un mercado Que quieres explorar Es un mercado El que sueñes en llegar Lo sueño Lo sueño Y lo deseo Lo voy a hacer Lo vamos a intentar Lo vamos a hacer Sí Lo vamos a hacer Vamos a Gracias a Dios Hemos hecho un trabajo Distinto Al común De desarrollo Hemos hecho Un trabajo Distinto No Atípico Como se presentan Los productos Los proyectos Musicales Y artísticos Por lo general Viajan desde el norte Hasta el sur Del continente Y nosotros Atrevidamente Y con el afán De que sea además Una carrera sólida Hemos hecho al revés Desde el sur Hacia el norte País tras país Chile Bolivia Perú Argentina Ecuador He hecho algunas cosas En Colombia Y bueno Y todo lo demás Que ha sucedido Pero Con el deseo De tener algo sólido Y de disponer Del tiempo Y de las condiciones Necesarias Para luego ser invertidas En lugares maravillosos Y uno de esos Es en México Sin duda Todos soñamos Como artistas latinos Poder entrar Y tener un espacio En México Que es un lugar gigantesco Y lleno 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 De gente Además muy rico En expresiones artísticas Musicalmente hablando Musicalmente hablando Entonces Quiero ganarme mi espacio Y para eso necesito Tiempo Necesito todos los recursos Energía Cierta economía Y todo Para poder estar ahí No basta con Ir solo una vez Escuchar Hacer un programa O una radio O que se escuche Alguna razón Sino que Hay que estar Es un monstruo México Y un monstruo Del que hay que hacerse amigo Imagínate después Con ese monstruo A tu espalda Te sientes Pobroso Te sientes Te sientes dueño Del mundo Entonces Para eso Nos estamos preparando Y gracias A Dios Que nos vamos encontrando Con gente como tú Me da la impresión De que cada vez Se vuelve el más posible Y no tan difícil Cada vez Que conoce más gente Y digo Lo poco Mucho que se pueda contribuir Hoy en el Twitter Y en el Facebook Me pusieron ahí Que ya te querían ver Y preguntan ¿Américo es chileno? Sí, claro Américo es chileno A eso vine A eso que vine hasta acá Así es Qué padre Porque así lo pusieron En el Facebook Y en el Twitter Américo es chileno Una pregunta Así es Efectivamente Estoy con Américo es chileno Con alguien que la cumbia La tiene en la sangre Lo demuestra en el escenario Pero hay dos cosas más Que te quiero preguntar Una Musicalmente En tu nuevo disco ¿Qué lujo no te pudiste dar ahí? O sea ¿Qué preparaste? Pensando en qué Pensando en quién O hay algo nuevo Te estás arriesgando Estás haciendo algo Que digas tú Esto lo tenía que hacer ¿Por qué? Porque Américo no se puede Tiene que evolucionar No se puede quedar atrás Justamente Yo creo que va Este disco De la mano de la evolución Y la evolución Que está Que está En evidencia Hoy por hoy Que es la tecnología Que es el acceso Gracias a Dios Por lo conseguido El acceso A gente de música A nuevos autores Compositores Material totalmente Inédito Y nuevo Es un riesgo Sí Yo creo Yo creo Joaquín Que Hoy por hoy Es un gran gusto Es un gran Es un gran apoyo Porque además Me acerco a un gran Productor También autor Y compositor Como lo es el señor José Luis Pagán Que ha producido discos Amar sin mentiras De Marcante Y parió la pena En su creación Humanos Amartes De Chayán Que estuvo a cargo De la producción Ahora el disco nuevo También de Chayán Trabajo en Codo a Codo Y en la última producción De Alejandra Ruhmann Contalía También ha colaborado Muchísimo Diego Torres Hizo un disco En español De Jennifer López Y gracias A su voluntad Su generosidad Me pude Dar este gusto De trabajar con él Y le ha regalado Nuevos matices Apostamos a la Originalidad De mi trabajo O sea La cumbia La cumbia Y con algunos Algunas aventuras Musicales Que ya las he explorado Pero Las vuelvo a repetir Como un par de baladas Preciosas Potentes Muy de corazón Como vos tenés Que sean Intensas Como esa balada Antigua Esa balada Muy sentimental Y bueno Y algunos matices Más pop Unos sonidos Más modernos Algunos También muy importantes Que les voy a contar En su minuto Porque todo es una sorpresa Queremos que Que sea todo una sorpresa Para el público Ya que la música Y los discos Hoy por hoy Son un regalo Para la gente Claro Ya el mercado La industria Ha variado Nos ponen Una plataforma digital Y la gente Lo hace de inmediato Subido Entonces Estamos guardando Toda esta sorpresa Para poder darle Un desarrollo A este nuevo trabajo Has hecho una evolución Y me aleonan Y me aleonan Ahí me da valor Me da valor Y para subir Y bueno Y la otra parte importante Los verdaderos protagonistas De todo eso Quien verdaderamente Incentiva Es el público Definitivamente Si el público Me regalan un aplauso Y yo veo que ellos Están esperando La presentación Las canciones Y tengo que darlo todo Es mi forma de agradecer Y una cosa Que hoy hizo Américo Y que solamente Hacen los grandes Es compartir En el escenario Con alguien Que le dijo Dame una oportunidad Que un joven Que se llama David Y que Américo Sin saber si cantaba O no cantaba Dijo bueno Súbete Y la verdad Es que respetuoso También él Te devolvió El escenario Pero canto muy bien Y agradecido Y admirados todos Y yo particularmente En el hecho De que lo hubieras Compartido Porque a veces Eso es un riesgo Bien grande Y tú lo tomaste Y dijiste Ahora le bajas ¿No? Sí, la verdad Que creo que Si uno tiene Un gesto de verdad Natural Sin pensarlo mucho Yo creo que Todo bien Tuve la suerte Que David Acompañó mucho Que la gente También lo recibió Con cariño Que no canto más Canto bien No, canto bien Y a mí me da miedo Sí, aguas Ahí tiene la competencia Ahí tiene la competencia Se tiene que nutrir Todo esto La verdad que Yo soy muy feliz Muchas veces También lo he soñado Y me ilusiono También a veces Cuando conozco Artistas Grandes Los cuales he admirado Y veo su sencillez Veo que me regalan espacio Que el partido gira Con muchos Y yo digo Hacen el trabajo Igual como uno lo hace Con muchas ganas Así que Yo feliz Por algo Venga te reconoce Te entrega las gaviotas Doble gaviotas De plata Y reclama Porque no te dieron Más tiempo Y arma todo lo que ama Porque la gente te quiere Y proyectas Y está recibiendo El arte De tu música De lo que tú Le estás dando ahí Esa es la verdad Y es algo que Desde otros lados Muchos nos damos cuenta Y yo He seguido He seguido muy de cerca Tu carrera Y bueno Desde México Yo he pedido Estos discos Y hoy los traigo Hasta que me los Para que me los firme Bueno obviamente Que no me pudiera Traer cargando las cajas Pero me traje Mis estos Porque Lo traje Sobre todo Aparte para que me los firmaras Para que te dieras cuenta Que yo sigo Tu carrera Y que Lo que digo Es con conocimiento De causa Porque has ido evolucionando De una forma Verdaderamente Maravillosa Desde que estaba En el grupo Y ahora que estás En solitario Con músicos Que tienen 15 años Trabajando contigo Así es Así es Algunos Ellos mucho tiempo Somos Una familia Que la vamos conformando Y solidificando De a poco Con el training Con los viajes Con la experiencia Y la verdad que me encanta Compartirlo con ellos Además son parte importante De todo esto Son también protagonistas O sea están conmigo Comparten La maravilla Que es estar en el escenario Y bueno Son familias Compartidas Muchísimo tiempo Junto Y hay que creerse Y muchos te envidian Los músicos Que tienes Ahorita lo comentábamos Estábamos ahí ¿Cuántos no quisieran Tener esos músicos Que tienes Que son maravillosos Entregados Y están apoyándote Atrás Como dices Están en los inciertos Para pucharte Para la conexión Con el público Pucharte me encanta Pucharte Es un mexicano Oye aparte de venir Desde tan lejos Yo te agradezco Muchísimo Tiene que saber la gente Que yo venía a Buenos Aires Este Y le manté Así de pura chiripa Preguntándole a México Porque nos seguimos En Twitter Amigo por casualidad No vas a estar En este Bueno O sea en Argentina Voy a andar por allá Y me manda Y me contestas Y me dices No Contáctate prácticamente Voy a estar De tal a tal día Y lo ajustamos De forma De ser Totalmente Y me encantó eso En el norte De mi país Donde llega así Se usa mucho el chiripa Así que me encantó Ah si De chiripa Ahora listo Palabras mal Ahora te quiero entregar Muy rápido Este es un Le llaman Escapulario azteca Es el calendario azteca Y algo representativo De México Obvio Un No te putrar un litro Porque Pesa mucho Pero Pero en algún momento Lo enfrias Y te lo tomas Y seguramente Lo vas a disfrutar Es el tequila Y es mexicano Wow Tequila Debió haber sido un litro Debió haber sido un litro Pero te amamos Vamos a hacer una cosa No, para compartirlo con mi equipo No, vamos a hacer una cosa El litro Lo llevamos a la mesa Cuando estés En el primer concierto En la primera lista México ¿Te parece? Me parece Oye, Jorge Que además muy pronto Bueno, estamos organizándolo todo Para el mes de junio Ya que el 18 de junio Estoy en un festival En Milán En Italia Pero de vuelta Tengo Proyectado Y ya A punto de finalizar Un paso por México Lo importante Todo esto También gracias A mi equipo Y también A una gran amiga Que he podido conocer Y compartir Como lo es Pati En México La cumbia La cumbia tiene Y ha tomado una gran fuerza Y creo que el campo ideal Para esperarte Es prácticamente tu música Que hace bailar a tanta gente Y que los prendes Como los prende esta noche Los ha prendido en cada show Es lo que espero Es lo que quiero Quiero ir Quiero que bailemos Hay Tú lo decías Hay canciones también Que han sido Muy sonadas por allá Y Me encanta Me encanta Qué buena Envídenme porque estoy Con Américo el chileno Justamente El cantante Que empezó desde muy pequeño Pero que ha ido Ampliando Su campo De conquista De abajo Del sur Hacia el norte Y seguramente Muy pronto estarás Gracias por las facilidades Para esta entrevista Para estar en primera fila En tu show No, yo Nada Las gracias a ti Por tu voluntad Por venir También por quien te acompaña Que está ahí detrás de cámara Sí, amigo Lautaro La verdad es que Esto es gracias a ti No sabes la alegría tremenda Que siento Cómo Me emociona Y cómo me hace Volar y soñar Con la posibilidad De muy pronto estar por allá De estar en tu tierra Y seguir disfrutando De los regalos De la vida De Dios A través de la música Ya adquirí derecho de piso Vine hasta acá Para entrevistarte Cuando llegues a México Espero ser el primero Espero ser el primero ¿Estás de acuerdo? De todas maneras ¿Ya hay derecho de piso? Ya eres mi cuate Perfecto Ya somos cuates como el chavo Oye, muchas gracias Muchas gracias Eso, eso, eso Es musicalmente hablando Digital Post Está con nosotros Digital Post Es el periódico Para el que trabajo Me va a tener un cordial saludo Y yo me despido Con algo que seguramente Mi amigo Américo sabe Y si no, hoy Lo va a conocer Recuerden Si conocen a alguien Que no guste de la música Tenga cuidado Porque seguro Algo es cont ¿Estás de acuerdo? De acuerdo Gracias, hasta la próxima Gracias Américo Musicalmente